¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podrán ver es una horda bastante grande de zombies Pero tenemos que sobrevivir y yo sé que podemos ¡Vamos para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ...palea contra los zombies, pero son... Hasta el momento la eliminación que tenemos es suficiente para que paren... ...pero la tabla de sword, para acabar con alguna de nuestras necesitas infinitas... ...las cuales nos quitarán la defensa. Muchos zombies, muchos zombies... Ok, aún queda la defensa... ...ya claro, esa infinita que utilizamos está bajo... ...pero al haber muchos zombies en esas, es innecesario porque nos interesa. Un minuto. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeeeh! ¡Eeeeh! ¡Jajaja! Si es que les sobran soles pueden utilizarlo para poder testar algunas plantas fuera del inferno donde estamos y donde están protegidas para que así ataquen la cabeza un poco más rápido. Pero podemos todavía atrasarlo con los palos. Y con la cena. Así para que no avance y éste reciba daño, hasta que en un minuto se ha lanzado y utilicemos un nutriente o una peta cereza. El escudo puede resistir un poco pero será necesario para acabar con el sol. Vamos a usar una peta cereza. Pueden intercalar en capocas de dragones, mientras siempre y cuando tengan una defensa de un minuto. Si es necesario coloquen un cliente de nuevo en la red esquemita. Tienen poco escudo. Solo por precaución. ¡No un minuto! No topo. ¡Hร Si quieren adelantar pueden poner un enupar y una petra cereza para poder acabar con los zombies más rápido Recuerden que pueden retrasar los zombies con plantas de menor precio Aquí viene la última hora No se preocupen tanto por lo que son mis culpas Ya que el rotinado y la boca de dragon son útiles para acabar con los zombies, aun cuando están atrasados Es hora de adelantar a la petra Y listo amigos, así es como se puede completar el día número 30 de Playa de la Gran Ola Tomamos la bolsa y nos retiramos Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado la alineación del día Hemos completado el día 30 de la Playa de la Gran Ola Dale manita arriba, si te gustó, comparte, comenta Puedes echarle un ojo a mis tops de plantas vs zombies En los cuales ya he enumerado a las plantas más poderosas, sus nutrientes Las mejores defensas, entre otras plantas Los links están en la descripción Échale un ojo, puedes pasearte aquí al canal del Demonio de Ayes También tenemos Crash Bash y CTR Así es que yo soy el Demonio de Ayes Y hasta aquí los dejo, hasta la próxima